¿Cuál es el enfoque correcto de tu presencia digital en LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. ¿Cuál es el enfoque correcto de tu presencia digital en LinkedIn? Nos apasiona hablar de los negocios y sobre todo negocios B2B, que es lo que nos encanta. Bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 3 de febrero del 2022, el primer jueves del mes de febrero. Vamos a hablar, como les decía, de cuál es esta presencia digital, cómo manejarla de manera correcta. A veces que en el día a día pues podemos tergiversarla, lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a la segunda edición para todos aquellos CEOs que tienen su empresa de negocios B2B y que quieren, tanto ellos como su equipo comercial y o de marketing, pues implementar un embudo dentro de LinkedIn a través de nuestras mentorías. Y la segunda edición que arranca el martes 15 de marzo. Así que echarle un vistazo y pues cateman.com slash mentorías lo pueden revisar para que apliquen su candidatura como empresa. Bueno, y adicional comentarles que, bueno, vamos a entrar más bien en materia. El tener presencia en redes sociales, y hemos hablado que es un escaparate, ¿no es cierto?, las redes sociales. Ojo, pero a veces nosotros queremos estar en todas las redes sociales y esto hace que pues nos desgastemos en el día a día. Pero ojo, si tú estás en negocios B2B, ya sabemos que LinkedIn es una red que esté enfocada para empresarios, es una red en la que nos permite generar clientes y tener esta reputación digital, ¿no es cierto? Entonces, al inicio del año siempre planificamos, ¿no es cierto?, una buena, planificamos nuestro futuro, planificamos nuestro forecast, cuáles van a ser los objetivos, las metas de las empresas. Pero claro, y dentro de esto estará pues las estrategias de social media, las estrategias de social selling, y que a veces en el día a día nos olvidamos de la parte importante. ¿Cuál es la parte importante de tener tu presencia digital? Pues a la larga yo diría que son dos objetivos. Uno, aumentar tu visibilidad y luego convertir tus potenciales clientes en clientes. Porque ¿de qué sirve? La idea de estar en redes sociales no es convertirse en un influencer, es convertirse en alguien que cercano a tu público objetivo, que entienda que tú le puedes servir. Entonces, vamos a desarrollar un poco el tema de aumentar la visibilidad. Y hemos hablado en varios episodios del podcast que dentro de LinkedIn podemos manejar dos tipos de estrategias, la de atracción y la de prospección, ¿no es cierto? Dentro de la estrategia de atracción, aparte de tener un perfil de alto impacto, es importante trabajar el contenido. Y resulta que en el día a día el contenido puede ser algo que nos fatigue, pues es un día a día, algún reto donde tienes que manejar la creatividad y hay veces que no sabes, bueno, ¿y ahora qué digo? Y todo, si es que no hay una estrategia. Por eso es importante que desde el inicio, en esta planificación estratégica que tú montes, esta debe estar dentro de LinkedIn. Ojo, por eso no hace falta que tú puedas trabajar, o sea, si tienes los recursos, claro, necesitas trabajar en el resto de redes sociales también como para generar confianza cuando alguien te busque. Pero sobre todo, si tú estás en un negocio B2B, lo importante es trabajar una estrategia dentro de LinkedIn y generar esa demanda de aumentar nuestra cartera de clientes, ¿no es cierto? Entonces, pero a veces este día a día hace que nos desbalancemos y que pues posiblemente el hacer de manera diaria, el conseguir los likes, los leads, hace que nos convirtamos de pronto en un influencer, en alguien que tiene muchos seguidores, muchos likes, es gente que nos sigue, que nos escucha. Pero esto, a la larga hay que preguntar. Estas personas que están ahí, ¿realmente estoy atrayendo a mi público objetivo? Y ese público objetivo realmente, o sea, es el correcto, que a la larga puedo llegar a convertir en un cliente. Pues si esto no está pasando, no está funcionando la estrategia de atracción, la estrategia de generación de contenido, ¿no es cierto? Así que dentro de esto es importante trabajar una planificación estratégica que busque una única transformación que tú puedas brindar a tu público objetivo, a un único público objetivo que tiene una única necesidad que tú soluciones. Entonces, estar en un lugar digital donde los potenciales clientes, que obviamente si estás en negocios B2B, en ambientes empresariales B2B, te va a interesar estar en LinkedIn, bueno, a menos que estés en China, donde ya pues recientemente LinkedIn cerró sus operaciones, pues estar en cualquier parte del mundo te conviene estar en LinkedIn, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, vamos a entender la segunda parte, que aparte de la visibilidad, que era la primera, la segunda es convertir potenciales clientes en clientes. Y para ello hay una, o yo tengo una fórmula, que es, ¿quieres tener ingresos predecibles y constantes? Esto es igual a, y vamos a poner, a un flujo de prospectos correctos, ¿sí? No a cualquiera. Tener un flujo constante que te llegue más un sistema de ventas. ¿Ya? Si no tienes esto correcto, pues más bien dicho, ¿cuáles son los ingredientes? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los ingredientes de obtener ingresos predecibles constantes, incluso lo diría escalables, pues a través de generar de manera constante flujos correctos y un sistema de ventas. Teniendo esto, vamos a conseguir estos ingresos predecibles y constantes, ¿no es cierto? Entonces, el tener, como decía antes, reacciones, seguidores, comentarios de manera diaria, esto no tiene nada de sentido si es que esta ecuación anterior no se cumple. Es decir, en forma general, vamos a resumir. Dicho de otra forma, tu presencia digital tiene sentido si atraes prospectos día a día a tu negocio. Y adicional, si esta presencia digital tiene sentido si logras que un porcentaje de esos potenciales clientes te compre. Ahí estaría funcionando esa presencia digital. Entonces, ahora te pregunto, ¿estás entonces atrayendo esos potenciales clientes con tu estrategia de comunicación en redes sociales, sobre todo en LinkedIn? Y luego, ya de que te llegan esos clientes de manera, esos potenciales clientes de manera constante, ¿tienes un sistema de ventas que te ayude a conseguir que esos potenciales clientes ya se transformen en clientes y haya la venta? Pues, te dejo este interrogante. Así que, sin más, bueno, me despido. Mil gracias por estar aquí, por escuchar el podcast y las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un segmento del videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Cheers.